Acá también todo el uso que tengo acá en este demo El teléfono por definición tiene varias prearmadas pero uno puede armarlas, que quiera uno puede agregar muestras, iniciar todo ese tipo de soluciones que les acabo de decir uno puede, lo que necesita es algo que sea el trigger lo que dispara la acción y luego el teléfono puede tener una aplicación o disparar cualquier tipo de acción en el teléfono Te invito a jugar con ellos después un punto de posicionar en computación personal de cada uno porque lo importante es verlos funcionar y es realmente diferente La otra solución importante volviendo acá es Motocast Estamos lanzando una solución también importante porque porque sabemos mucha gente está empezando a utilizar Cloud Computing lo que es costeo de tono amolado o subo mi música, subo algo, lo tengo en un lugar físico remoto y accedo a mis diferentes devices Bueno, otra vez lo que hizo fue adquirir una compañía que tiene una solución mas completa y se da complementaria a lo que es un Cloud Computing nosotros lo llamamos Motocast que es tu propia computadora en tu cloud lo único que haces es, y ahora voy a mostrar un ejemplo rápido de los pasos que uno tiene que hacer uno al de enchufar el teléfono a una PC USB automáticamente necesitan un software en la PC uno tiene que poner un usuario password que es el usuario de Motocast como ven son cuatro pasos un quinto paso ya está configurado y lo que dicen estos cinco pasos es ok, my documents es mi cloud desde este momento yo puedo acceder a mi PC desde el teléfono porque bueno, lo único que necesito tener es la PC prendida por Standby y mi teléfono obviamente conectado a internet y obviamente la PC también conecta a internet entonces mi PC se convierte en mi cloud yo no necesito mas tener preocupación de password de donde lo subo o sea, somos suportes, casi todos usuarios de Globos o tal como eso, no? bueno, bien sé ahora los usuarios van a saber si ustedes en su PC tienen que tener prendida a la PC que hoy prácticamente usuarios de este tipo de dispositivos tienen que hacer prendida también que se pueden hacer quizás una demostración rápida de una solución ya funcionando y lo mas interesante es que están todos integrados en el software del teléfono si uno va a lo que es la galería o lo que es la música si uno va a poder tener ahí la información como ven aquí a la derecha esto es el nuevo que es la reducción de toda la información de posteos de imágenes todos mis contactos no es lo mío sino de el teléfono pero además hacia la derecha ven un simbolito que es el motocase cuando yo entro a esto esto que están viendo acá que está remotamente no al uno en tres cerros que tengo conectados tres PCs tres PCs que tengo prendidas uno hasta acá otro hasta mi casa si? y estas imágenes que están viendo aquí están físicamente no en el teléfono si? están físicamente en mi casa y lo que están viendo acá es simplemente haciendo un poquito bueno eso interesante como ven es muy sencillo utilizar y muy sencillo de programar y muy sencillo de acceder a la información no necesariamente tenes que acceder a la información de tu teléfono no uno puede si quiere bajar el contenido se me diría nuevamente al teléfono es muy interesante eh lo mismo puede hacer con la música la música yo puedo tener físicamente música bajada al producto realmente lo hago con fracandrom bajo toda la música pero también uno puede tener cuando va a mi biblioteca los contenidos que tengo por aquí no hay documentos de música música en mi PC mi casa música en el teléfono se diferencia con el loguito que está ahí abajo el loguito se identifica que está físicamente remueve y lo importante es que luego como varios servidores que tenemos conectados eh levanta todo lo que es la metadata la información si y de una manera uno puede ver el contenido como ven está físicamente en los servidores si uno puede ver no solamente información digamos está costeada sino que además la metadata me completa mi información me da fotos antías similares pero si hay eventos de esta banda todo eso cae en un solo lugar si esta solución otra vez es usado por desarrollado con Motorola que ponemos por encima de lo que es la capa de Android si en este caso es un gran dato espero que haya sido claro medio complejo quizás para explicarlo pero cuando uno lo usa es bastante fácil de comprender que no necesita tener un cloud o subir contenido a la nube cuando yo simplemente tengo toques contenidos en mi PC lo primero que necesito hacer es conectar al Razor a la PC y con el software es así de sencillo